¿Qué es la artrosis de las articulaciones interapofisarias? Los tratamientos que se hacen de rizolisis son para casos de artrosis de las articulaciones interapofisarias. Como sabemos, la artrosis no tiene tratamiento, el único tratamiento posible sería la administración de antiinflamatorios no esteroideos y como sabemos, en personas de cierta edad, incluso en personas adultas, en personas que no tengan ninguna enfermedad, estos medicamentos no deben de administrarse de manera continuada, deben ser dados a dosis muy adecuadas y durante muy pocos periodos, un corto periodo de tiempo. Entonces, la gran ventaja de esta técnica es que puedes obtener mejorías durante periodos de meses, incluso hemos tenido pacientes hasta un año de duración.